Primera vez que conseguimos tocar a la burrita pequeña. Está la madre distraída con una merienda que le he hecho a base de frutas y pienso de caballo. Y la niña es la primera vez que nos deja tocarla. Es súper suave, es como un peluche. Está súper tímida, pero si me voy, ya empieza a seguirme. Estoy súper atento porque la madre cuando termine de comer va a venir y va a intentar reñirle, a ella y a mí. El padre es un poco más pasota. Y la niña es un encanto. No sé si alguien había podido tocarla así antes. Increíble, es un peluche. El otro día leyendo un poquito en un libro de anos, decía que desde tan pequeñitos hay que empezar a domesticarlos. A que se empiecen a acostumbrar a ti. Si no pasa como con la madre, que es un poco rancia. No se la puede montar, no se puede acercar uno mucho a ella. Ya me tengo que ir. Si viene y me ve tocándola y está cerca puede girarse y darme una patada o darme un bocado. Pero bueno, ha sido un momento único. Espero que no se quede aquí, que se pueda repetir y que poco a poco vayamos domesticándola. Por lo menos para poder tocarla, darle de comer de cerca y esas cosas. Gracias.